Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Evelyn. El día de hoy te voy a explicar cómo es que debes tú de preparar tu piel antes del maquillaje paso a paso. Créeme lo que es bien importante que prepares tu piel antes de maquillarte para que tengas un buen resultado y una buena durabilidad con tu maquillaje. Los productos que yo voy a utilizar son productos que utilizo para mi tipo de piel, que es un cutis mixto y a veces graso. Si tu piel es seca son otro tipo de productos, pero prácticamente los pasos son los mismos. Solamente cambian los productos dependiendo del tipo de piel que tú tengas. Yo voy a colocar primero que nada un gel hidratante. Este lo utilizo para hidratar muy bien mi piel y el que yo utilizo es este gel hidratante de Pons. Voy a tomar un poquito. Una vez que ya tengo mi cara bien lavada, bien exfoliada, yo la exfolio una o dos veces por semana nada más. No te recomiendo hacerlo diario porque lo único que provocas es maltratar tu piel. Así es que una o dos veces por semana es más que suficiente. Y ya coloqué un poquito de desmaquillante para retirar muy bien todo el maquillaje, inclusive en la zona de mis ojos. Voy a colocar un poquito de este gel hidratante en mi piel. Es un gel muy fresco y solamente tuvo un costo de $132 pesos mexicano, la cual es económico y te dura bastante bien. Voy a colocar muy bien. Es importante colocar aquí en la zona T, que es donde regularmente se nos seca o tenemos muchísima grasita. Coloco muy bien mi gel. Vas a dejar que el producto prácticamente lo absorba tu piel. Y ahora enseguida voy a colocar una crema que me produzca humectación en mi piel. Yo estoy utilizando esta de Nivea. He probado algunas otras y la verdad no me han funcionado al 100% o no me han gustado. Esta la compré y me gustó muchísimo. Las indicaciones dicen nutre intensamente, 24 horas de humectación, rápida absorción, sensación ligera y prepara tu cara antes del maquillaje. Esta crema de Nivea hasta ahorita es de mis favoritas. Voy a tomar un poquito de esta una vez que ya coloqué el gel hidratante. Y recuerden que es importante colocar esto para cuidar su piel y así para que el maquillaje nos quede bonito, tengamos una buena durabilidad durante el día, no nos quede acartonado. Por eso es importante siempre preparar tu piel antes del maquillaje. Ahora enseguida, no te has preguntado a veces por qué te queda la zona de aquí de las ojeras acartonada o te quedan bastantes pliegues, es porque no tiene una buena hidratación. Yo utilizo esta cremita de prosa para hidratar la zona de mis ojeras y también la zona de mis párpados. Ahora sí, como les digo, hay diferentes productos. Utiliza el que más te ayude y te guste a ti. De este ya, de hecho, casi no me queda. Ahora ya me lo estoy terminando y voy a colocar aquí muy bien en la zona de ojeras para que quede bien hidratado y no se me hagan pliegues y no se me cuartee prácticamente el correcto. Otras cosas que tú también puedes agregar que yo no tengo ahorita en estos momentos. Puedes colocar primero antes de colocar el hidratante, el humectante y las demás cremitas. Coloca un poquito de agua de rosas. También puedes colocar enseguida algún protector solar. Y ya enseguida colocas lo que viene siendo el hidratante, la crema humectante y la cremita que va en la zona de las ojeras y de los párpados. Y ya por último voy a agregar un poquito de labello. Yo utilizo demasiado esto para que así mis labios estén humectados y no se vean así todos secos, todos feos. Y pues nada, estos son los pasos tan simples, tan sencillos que puedes utilizar antes de maquillarte. Son bien importantes para que así tengas un buen acabado en tu maquillaje y también para que cuides mucho tu piel. Este tipo de cuidados los haces en la mañana antes de maquillarte y en la noche pues ya te desmaquillas toda y colocas alguna cremita que cuide tu piel y listo. Este ha sido el video del día de hoy, espero haberlas ayudado con estos consejos. Les mando muchísimos besos, cuídense mucho y nos vemos pronto en un próximo video. Bye. Pes sociales se las voy a dejar en la cajita de descripción. ¡Gracias! ¡Gracias!